...inventaron, pero nunca se habló de casamiento. Nuestra compañera Estefi Berardi, que está enfermucha, y le mandamos un besito. Ya me está llamando, está viendo el programa. Le mandamos un besito, está viendo el programa, y me está diciendo algo que yo... ¿Lo podemos decir? Ella me está autorizando, sí, sí, sí. Ah, bueno. Qué bueno que siga trabajando en la camita. Yo no lo creo esto igual, ¿eh? No porque descrea de Estefi, sino porque no crea esta noticia. Me dice, Luciano volvió con Sabrina. No, ¿eh? Por eso quería saber. Por eso quería contestar. No, no, te lo dije. A mí me gustaría que vuelva. Dice que le llegó eso. A mí me gustaría que el otro te condenara. Yo le pregunté, sí, a mí me gustaría. El otro día los vi, y los vi muy bien. Lo que pasa es que también me parece que... A mí me encanta, lo lamento por Flor. Estamos culturalmente... Le pido disculpas a Flor porque está sufriendo. Pero si vuelven, a mí me encanta. Tienen hijos... Pero me parece que estamos culturalmente mal seteados. Que una expareja que se lleva bien, ya decimos, volvió. O sea, que no hay posibilidad de que estén bien estando separados. Pregunto, Diego, y Majo. Pero mirá, por ejemplo, cuando están bailando juntos ahí, todo el mundo especuló, dijo... No, lo hizo por los hijos, a mí ya lo contó eso. ¿No será que por ahí volvieron y todavía no lo quieren decir? Porque una vez que sale ya es más presión y todo, y están cuidando y están yendo de a poco. Capaz que sí. Ojo, Carmen, cuando vos volvés... Y lo ya lo vuelvo a decir, guarda mucho su vida prior. Carmen, ¿partís cosas con tus ex? Fiestas, vacaciones... Con Beto César, por ejemplo. No, a veces hablamos, pero muy poco. Muy poco. No, pero ya está, terminado. Puedo terminar esto, cuando vos tenés hijos... He trabajado y me han venido a cenar con la mujer de Beto y Beto. Llámala, llámala. Carmen, cuando vos tenés hijos y volvés, los chicos se ilusionan de una manera que tenés que estar muy seguro para volver. Entonces, para mí, si este Fiberardi dice, por algo lo dirán, que... Tiene una fuente buena, dice. ¿Val lentamente? ¿Qué dice? No, dice que tiene una buena fuente. Sácala por teléfono. Que lo diga, que lo diga. Claro, claro, claro. Informal a Sabrina. Muchos pacientes de la clínica cardiológica que nos miran, te aman, dicen, y están opinando ahí los pacientes, me matan de amor. No me digas. Dicen que para ellos quieren volver. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Que quieren volver, dice Luciano y Sabrina. La gente opina. Tiene razón el niño. Son los más, mirá lo que son. Te digo Facu, me de Lucas. Lucas, tenés razón. Sí. Te bauticé ya, Facu. No importa. Tenés razón, porque puede ser que estén en eso, en tratativas, y no lo quieren hacer público por los niños. Lo que pasa es que uno ve el cambio, ¿no? Ve este video, la familia, los bontraos, la novice rebelde bailando así. ¿Vos también lo sentís esto? No, 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 yo para mí, cada vez que la escucho a Sabrina, la escucho muy, 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 tiene muy claro y tiene muy claro lo que, y lo expone muy bien. Y es muy claro con sus hijos y con su ex marido. Qué lindo es eso. Pero la diferencia entre los videos con una y los videos con otra, ¿me entiendes? Eso es hermoso de ver, y para mí es cuidar a la familia, es no digamos nada, nos guardamos, nos cuidamos. O capaz que no, capaz que están viendo la familia. Pero Steffi, si lo dice, por algo será. Me parece a mí que tiene razón. Y yo creo que sí. ¿Y Steffi qué dice? Sácame la al aire, por favor. Es que dice que tiene una buena fuente, Carmen. Dice que tiene una buena fuente y que volvieron. Bueno, pasa mucho eso, pasa mucho de ex, mirá. Yo sin embargo tengo fuente de Sabrina que está como en otras, mirando otros horizontes. Bueno, se decía con un cantante en el grano. Otros horizontes, Ulises Bueno, pero además de Ulises Bueno. Porque hizo un videoclip, pero hizo un videoclip y ya se mezcla todo. Para mí es un estilo Ulises Bueno de Sabrina, por ahí algo pasó. Vos decís que el Tuco y Ulises son... Viste los tipos así como sexy y lindos. Y Luceno también, le gusta el barrio. Le gusta el barrio y tipos lindos. Más bien este... Alta alcurnia, baja cama. Total. A mí me gusta el de los hombros. Alta alcurnia, baja cama. No, 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 no. Para el bronce, para el bronce. El tuco es lo más. Alta alcurnia, baja cama. También Luceno, por favor. El cuerpo y el cuerpo. Luceno también. Hola, Estef y Estef de mi corazón, ¿cómo estás? Hola, hermosa, cómo los extraño. Mi amor, ¿te sentís bien? Contame. Sí, hoy estoy mejor. La verdad es que quería ir, pero Capulla me dijo, quédate un día más y luego nos volvés con todo. Ya los voy a contar, tuve todos los síntomas. Pero no tuviste, no tuviste dengue, no es dengue. Mirá, en el test me dio negativo, pero Capulla me dijo que puede ser igual porque tuve todos los síntomas. Todos los síntomas del dengue los tuve, dolor de cabeza, de panza, descompostura, me salió un sarpullido. Pero ahora está mejor, ¿no es cierto? Sí, ahora ya estoy bien y los estoy mirando. Y ya tenés ya data, ya tenés enseguida un informante, ¿cómo es? Sí. Desde la cama, contame, a ver, contanos. No, esto yo lo sabía, pero la verdad es como no veníamos haciendo el tema, no lo comenté y ahora que vi que lo están haciendo se los cuento porque me parece algo lindo también. Creo que Sabrina y Luciano tienen un vínculo muy fuerte de muchos años, tienen hijos en común, el que es mamá o papá lo debe entender más que yo. Y también creo que Sabrina debe ser la única que lo aguanta. En el buen sentido lo digo, ¿no? Porque cada uno tiene sus mañas y sus formas. Lo conoce mucho. Luciano tiene esto que lo han contado públicamente, que se levanta a las seis de la mañana, que le gusta, no sé, en las vacaciones ir a surfear. Y él como que le gusta esa vida también que con Flor Viña lo he hablado y Luciano ha contado. Por ejemplo, a él le gusta, no sé, que su novio lo acompañe en la temporada. El sol por ahí quería cantar y hacía shows de noche en boliches y nada que verlo. Estefi, sos amiga de...